Muy bien pues, a alguien se le apareció marzo, ya vamos en el tercer mes de este año y este es un año maravilloso. Yo no sé si usted aún no ha visto cosas inimaginables o no, pero usted por la fe tiene que creer que este es un año especial. Este año 2022 es un año en que Dios ya está haciendo cosas inimaginables. Este es un año en que Dios te va a sorprender una vez más. Este es un año que a lo mejor tú tienes una montaña gigante que tienes que atravesar, tienes a lo mejor una dificultad que te supera, pero te digo en esta hora y es lo primero que te quiero decir, que Dios ya está trabajando para usted. Dios ya tiene resuelta tu situación y Dios es lo que está esperando que tú empieces a creer de verdad que Él va a ser algo inimaginable y nuevo para tu vida en este 2021. Recibelo en nombre del Señor. Amén. Hermanos, estamos viviendo el mejor momento. Este es el mejor momento. Usted podría decir, ya, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó en sus vacaciones? Ya le voy a contar. Si Dios lo permite, le voy a contar algunas anécdotas. Dios conmigo siempre habla de maneras especiales y tuve una conversa con él muy interesante en las vacaciones y se las voy a comentar. Pero te quiero decir que este es el mejor momento. Estamos viviendo el mejor momento. Y aunque no quiero caer en una exageración, me atrevería a decir que para mucho, y me incluyo, estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Dios está haciendo algo inimaginable que va a cubrir a toda la sociedad. Amén. No es algo solo para ti o para mí. Es algo que va a abarcar a todos. Te lo digo en el nombre del Señor. Amén. Y este año 2021 Dios va a hacer algo extraordinario. Es lo único que quiere es que no pierdas la esperanza, que perseveres, que lo busques cada día, que cada día te levantes en la mañana y digas, Señor, voy como siempre. No pierdas la expectativa. Mantén tu expectativa alta. Pese a lo que puedas estar pasando, a lo mejor dificultades, las tormentas que puedas estar viviendo. Pero yo te aseguro que Dios lo que espera de ti es que perseveres en la búsqueda de su rostro, que perseveres en tu fe, que perseveres en tus convicciones. Están pasando cosas. Y en nuestro país están pasando cosas que no son buenas. Y hay que decirlo. Están pasando cosas que están atentando contra tus convicciones y mis convicciones. Y es ahí donde el Señor te dice, te quiero ver perseverando. Te quiero ver firme. Te quiero ver ahí sin fluctuar. Porque yo voy a glorificarme en medio de esta circunstancia. Y te voy a hacer, y te voy a mostrar, y te voy a presentar para tu vida cosas extraordinarias. Miren, la palabra dice en Santiago 1.25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa es palabra del Señor. Persevera, el que persevera. Perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Prosecución es llevar adelante lo que se ha empezado. Alguien perseverante es alguien que mantiene lo que inició, es alguien que continúa con lo que ya inició, es alguien que no vuelve atrás, es alguien que no cambia. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, que perseveremos en nuestras convicciones, que perseveremos en Cristo, que cada día busquemos más del Señor, que cada día perseveremos nuestra fe, que desarrollemos nuestra fe. Por eso que esta palabra es muy interesante y muy importante. El que mira atentamente la ley, la palabra, en otra manera de decirlo, el que se aferra día a día al Señor y a su palabra, el que persevera en ello, ese será bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado, fíjense, una de las definiciones es que goza de Dios en los cielos, el que tiene a Dios a su lado, bienaventurado. Eso es bienaventurado. Bienaventurado también significa persona feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Persevere en el Señor. Ahí está la clave, perseverancia. Yo quiero percibir en el Señor todos los días de mi vida porque quiero ser feliz. Amén. Que Dios los bendiga. Perseverar es mantenerse, es no volver atrás, es continuar con lo que ya empezaste. ¿Alguien ha venido por primera vez esta mañana? ¿Hay algún invitado? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Estás en el mejor lugar. ¿Alguien más ha venido? Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Estamos en el mejor lugar. Y a los que han venido por primera vez, esta es una oportunidad de empezar a perseverar, de empezar a decir yo quiero tomar al Señor y no me quiero soltar de su mano porque quiero ser dichoso, quiero ser dichosa, quiero ser feliz, quiero ser bienaventurado. Ahí está la clave, hermanos y hermanas. Amén. No sé si llegué medio sentimental pero las emociones están al flor de la piel. Dios ha puesto una palabra en mi corazón y esa palabra es perseverancia, perseverar en el Señor, perseverar en nuestras convicciones. Y como les decía, tuve la bendición de poder estar en el sur de Chile en unas vacaciones junto a mi familia y el Señor ahí me habló. Siempre me habla, el Señor siempre está hablando con uno. A veces uno no tiene el oído dispuesto o no tiene el oído atento a escuchar al Señor. Pero estuvimos en un lugar súper lindo. Esto queda ahí en un lugar que se llama Ensenada, que es en el Nodal, que conoce el sur ahí por Puerto Bar hacia la cordillera. Y les abro un poco mi corazón para contarles algunas cosas que me gusta a mí hacer en las vacaciones. Yo no soy tanto de ir a la playa, sino que estar más tranquilo. Y además me gusta la pesca. Como decimos los gringos, el fly fishing, ¿no es cierto? El pescar con mosca y todo eso. No sé si alguien aquí ha pescado alguna vez o conoce de la pesca. Ellos me pueden entender. Aquí parece que no hay ninguno, pero yo sé que los que me escuchan no me ven, más de algún pescador tiene que haber. Entonces voy a un lugar que es súper tranquilo y a orilla del lago Yanquiwe y hay un río. Entonces ahí los pescadores vamos a comer pizza, no vamos a pescar, porque es un río donde están los peces. Y el lugar, hay una tranca grande antes de entrar. Entonces uno tiene que, cuando llegas ahí en tu auto, tienes que abrir la tranca, entrar y toda la historia. Entonces el día que llegamos, conversaba con uno del dueño ahí y él con mucho orgullo me decía, mire, este lugar es muy lindo y además yo tengo unas ovejas y me mostraban las ovejas. Tenía como 10 ovejas, súper lindas, unos corderos ahí. De repente uno así como que se le empezaba a salir la... Pero estaban ahí los corderos y eran bonitas las ovejas. Y él con mucho orgullo las cuidamos y las protegemos y por eso que esta tranca tiene que estar siempre cerrada para que no se arranquen. Está bien. Y me pasó lo que no tenía que pasarme. Al segundo día fui a comprar algo, ya andaban las ovejas y entonces abro la tranca para entrar el auto y se arrancan las ovejas. Dios mío. Y las ovejas son las ovejas, no es que salen corriendo, ellas van y siguen comiendo y se salieron. Chuta, ¿qué hago? Dije. Entonces dije, bueno, las tengo que volver a entrar. Por algo soy pastor. Oiga, esto es verdad, si esto me ocurrió. Entonces parto detrás de las ovejas. Empecé como entender al pastor Fernando. Parto y las ovejas. Miren, eran como ocho o diez ovejas y había como dos que me miraban, las otras ni me miraban. Entonces dije, ¿qué hago? Bueno, yo soy pastor. Pues la palabra dice que las ovejas escuchan a su pastor y luego siguen. Así que mi padre le dije, vamos. Nada, las mismas dos ovejas me miraban, las otras ocho, nada. Dios mío, ¿qué hago? Me falta el callado. Así que empecé a buscar un palo. No había nada, pillé una ramita. Dije, bueno, con la ramita o así. Y empecé a moverme la estrategia porque estaba la tranca. Imagínense, la tranca estaba aquí, las ovejas andaban por acá. Dije, me voy por este lado y las empiezo así a riar. Iba a empezar a decir, a vaca, a vaca, pero no son vaca, son oveja. Entonces, y nada. Y el Señor me empezó a hablar. Decía, sigue. Decía, ¿quién me habla? Todo esto delante del Señor. Así me ocurrió. Y de repente las ovejas empezaron a moverse. Entonces, y felizmente en la dirección de la tranca y empezaron a entrar. Pero se quedó el carnero. A los entendidos, ese es el alfa. Y me miraba con una cara. Y los carneros cuidan. Dije, este me va a cornear. Si yo le doy la espalda, hasta aquí nomás llego. Así que empecé a acercarme al carnero. Decía, ya, vamos. Y me miraba nomás el carnero. Y se agachaba. Y yo decía, aquí se me viene. Y dije, lo voy a reprender. Es que yo no hablo en oveja, así que no me va a entender. Así que con la ramita empecé a pegarle. Y el carnero empezó a entrar. A todo esto ya habían pasado como media hora. Y yo traía cosas para comer. Así que yo me imagino que en la casa estarán ahí. Mi esposa ya tenía todo preparado. Y yo el lindo jugando con las ovejas. Bueno, entró finalmente el carnero. Cerré la reja. Me subo al auto. Y el Señor me dice, persevera. Persevera. Persevera en todo lo que hagas. No solo en la oración. No solo en venir a la iglesia. Persevera en todo lo que hagas. En tu trabajo. En perseguir a las ovejas. En todo lo que tú hagas. Porque yo estoy con mi presencia cada vez que tú tienes un corazón abierto para estar conmigo. ¡Wow! Me fui de espalda. Le dije, amén, Señor. Y dije, esta palabra tengo que predicar. Yo no sé bien lo que estoy predicando. Pero sí le voy a contar varias historias de las vacaciones que tienen que ver con perseverancia. La perseverancia es lo que te tiene a ti sentado aquí. La perseverancia es la que nos permite todos los días levantarnos. En el amor del Señor. Así como decía la alabanza, la canción. Es el amor de Dios el que nos sostiene. Es el amor de Dios el que nos levanta. Si hay alguien que es perseverante, es Dios. Dios persevera en su amor por ti y por mí. Cada día. Y la perseverancia es lo que marca la diferencia. Imagínense, yo dejo la oveja ahí y me voy nomás. Bueno, total, ellas arrancaron. No hay problema mío. Quizás qué daño hubiéramos causado. Además, estaba el camino. Si hubieran salido al camino, a lo mejor hubieran provocado un accidente. Imagínense. Irresponsabilidad de un pastor hace que sus ovejas produzcan accidente. Imagínense el titular. Eso es broma. Pero la perseverancia. Y el Señor me hablaba tan claro de lo que Él quiere para este año. Este es un año en que va a haber una línea clara de los que perseveran con los que no perseveran. Yo puedo tener al Señor. Yo puedo creer en Dios. Pero puedo no estar ni ahí. Yo por eso los bendigo. Cada vez que nos reunimos en la iglesia. Cada vez que te conectas, martes, jueves, domingo. Dios va a respaldar a quien persevera. Dios siempre, el amor de Dios no se cansa. El amor de Dios se renueva cada día. Todas sus mañanas, sus misericordias se renuevan. Y lo único que Él nos pide para que este año tú veas cosas inimaginables es que perseveres. Y yo me lleno de gozo porque te veo aquí. Te veo en la iglesia. Te veo perseverando. Te veo ahí orando, levantado cada día. Eso es lo que el Señor espera para ti y para mí. Amén. Dice la palabra en Hebreo 10.23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Fascina. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y Dios prometió. Dios te prometió cosas maravillosas para tu vida y para mi vida. Amén. Y Él, si prometió, va a cumplir. Amén. No es hombre para arrepentirse en hijo de hombre, para mentir. Al revés. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Él está esperando que perseveres para mostrarte esas cosas nuevas e inimaginables que tú ni siquiera puedes dimensionar. ¿Y por qué lo digo con tanta convicción? Porque Él lo prometió. Porque es una promesa de Dios. Amén. Déble un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos, gracias Señor. Gracias Dios mío por lo que tú estás haciendo. Miren, en la palabra, en la Biblia, hay muchas historias de perseverancia y de los resultados, de los beneficios, de cómo Dios premia la perseverancia. Pero hay una historia que a mí siempre me ha gustado, que es una historia de amor, de amor a Dios y amor entre un hombre y una mujer, que es la historia de Zacarías y Elizabeth. Y a mí me gustaría compartir con ustedes en unos minutos parte de esta hermosa historia de amor. Si podemos ir al libro de Lucas, capítulo 1, verso del 5 al 16. Recién estoy empezando a predicar, perdónenme, pero me entusiasmé con la introducción. Lucas 1, 5 al 16. Yo quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías. Creo que todos nos aparece un ángel y nos turbamos. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén. Bendita palabra del Señor. Esta es una hermosa historia y quiero que ponga atención en esta historia. Zacarías es un sacerdote y él viene de la tradición sacerdotal. Zacarías era una de las 24 familias que estaban a cargo del servicio en el templo y era algo muy especial porque se iba heredando de generación en generación y él era uno de aquellos sacerdotes y esto era tan importante que de esas 24 familias sacerdotales se elegía el sumo sacerdote. Entonces también tenía una connotación política importante. Pero dice la palabra que ellos eran fieles, que ellos servían. Dice que además ellos andaban irreprensible, que significa intachable. O sea, eran un matrimonio que servía a Dios por muchos años. Yo prefiero mirar a los que nos están viendo a través de las redes sociales porque yo sé y veo que acá hay matrimonios que sirven hace muchos años. Y muchos de ustedes sirven hace muchos años. Y muchos de ustedes están en la iglesia hace muchos años. Yo les decía al principio que una cosa es servir en un servicio específico, pero si todos tenemos a Jesucristo en nuestro corazón ya le servimos a Él. Si tú vienes a la iglesia estás sirviendo al Señor. Amén. Y ellos servían al Señor por muchos años. Elizabeth era descendiente directa de Aarón. Por tanto, este matrimonio era un matrimonio especial. Era un matrimonio seguramente muy respetado. Ahí entre los israelitas. Era un matrimonio muy respetado en la iglesia. Y ellos llevaban años, dice la palabra, ¿no es cierto? Que dice que llevaban años sirviendo al Señor. Y además dice que eran justos. En el verso 6 dicen eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Yo no sé si uno puede decir que era como el ejemplo perfecto, pero sí el testimonio que da la palabra es que era un matrimonio que servía a Dios con todo su corazón. Que perseveraban. Que andaban intachables delante del Señor. Seguramente cometían errores, pero hacían su mayor esfuerzo para servir al Señor. Amén. ¿Quién quiere ser de esos? ¿Quién quiere servir al Señor con todo su corazón? Pero, había un pero. Y el pero es que no tenían hijos. Dice la palabra que Elizabeth era estéril y que además estaban viejitos. Había pasado ya todo la época de fertilidad. Pero ellos servían al Señor. Y yo tengo esa sensación en mi corazón. Yo conozco a algunos de ustedes, para no decir mucho, pero conozco matrimonios que sirven en la iglesia. Conozco hermanos y hermanas. Uno los ve siempre con la mejor sonrisa. Siempre ahí con una sonrisa, con una palabra de aliento, un Dios te bendiga. Los que tienen un servicio específico en la iglesia. Siempre sirviendo, llegando temprano. Pero nadie sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Todos tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos cosas que aún no se han cumplido en nuestra vida. A lo mejor tenemos frustraciones, pero que no nos impiden servir a Dios. Servir a Dios es un gozo tan grande, la perseverancia de sentirse. Ayer nuestra pastora predicaba y hablaba de lo que es ser hijo de Dios. Sentirse hijo, hija de Dios. Y eso es un gozo tan grande que las cosas que tú puedas tener pendiente, no es que no sean importantes, pero prevalece la condición de servir al Señor. Y eso es lo que le pasaba a Zacarías y a Elizabeth, por años sirviendo al Señor. Ellos estaban comprometidos con la obra, ellos perseveraban cada día, pero tenían su anhelo, tenían su frustración, no habían sido padres. Para que ustedes hagan una idea, los hijos no solo es la expresión del mayor amor entre un hombre y una mujer. En esos tiempos, tener descendencia era tremendamente importante. Como les decía, las familias sacerdotales iban heredando. Así que si no tenías herencia, no tenías hijo, no tenías descendencia, ahí se cortaba tu condición de sacerdote. Entonces, políticamente también tenía una connotación. Pero dice la palabra que ellos eran justos delante de Dios. Ellos no andaban pateando la piedra, que no tenían hijo, que iban a perder su condición de sacerdote porque no tenían hijo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros perseveremos, que miremos más allá de nuestra necesidad, más allá de nuestra circunstancia que puedas estar viviendo, que vea la perseverancia que Dios quiere para mi vida, para tu vida. Porque es ahí donde Él se manifiesta. Es ahí donde Él, en su tiempo, Él derrama la gloria sobre tu vida. Y ocurren los milagros. Y empiezan a ocurrir las cosas extraordinarias, las cosas inimaginables. Cuando tú pides 10 y Dios te da 100. Cuando tú pides que tus hijos reciban al Señor y Dios te da un profeta. Empiezan a ocurrir aquellas cosas que te cambian la vida una vez más. Porque tu vida te cambió cuando recibiste al Señor. Pero una vez más es otro nivel. Y eso le pasa a ellos. Zacarías anhelaba tener un hijo, tener descendencia. Y miren lo que ocurre ahí en el verso 13. El ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída. Y le declara que tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás por nombre a Juan. Me gusta, me llena de gozo cuando el ángel le dice que tu oración ha sido escuchada. Muchas veces nos pasa que creemos que Dios no nos escucha. O Dios está metido resolviéndole un problema a otro. Y después voy yo en la fila. No. Dios siempre te está escuchando. Dios siempre nos está escuchando. Lo bueno, pero también nos escucha lo malo. Entonces debemos ser cuidadosos. Porque Dios siempre tiene el oído atento al clamor de su pueblo. Dios siempre te está escuchando. Por eso es que me llena de gozo cuando dice el ángel, tu oración ha sido escuchada. Dios desde la primera vez que Zacarías dijo, Señor dame un hijo, Dios lo escuchó. Pero había un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de Dios. Dios tiene un plan. Yo quiero un hijo. Pero Dios tiene un plan para mí. Que en algún momento, como el caso de Zacarías, se junta con el anhelo de tener un hijo. Pero es el plan de Dios. Es el plan de Dios para tu vida. Tal vez tú estás escuchando testimonios de que Dios está haciendo cosas extraordinarias en algunos. Y tú todavía no. Pero tienes que creer que Dios tiene un plan. Y en ese plan Él tiene considerado darte algo extraordinario, darte algo inimaginable en el tiempo de Dios. De acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a tu plan, de acuerdo al plan de Dios. Y lo que te puedo decir y entregar en esta hora es que ese plan de Dios incluye tu anhelo. Escúchame bien, ese plan de Dios incluye tu anhelo, incluye lo que tú oras, incluye lo que tú quieres, incluye lo que tú dices, Señor, necesito esto para mi vida. Está incluido en su plan. Despierta, Dios lo único que quiere es que perseveres, que no pierdas la esperanza, que no bajes tu expectativa. Todos nos fuimos hinchados así como pecho de pato, como el dicho, hinchados el 31 de diciembre. Dios va a hacer algo inimaginable este año. Pero con los días, de repente el pecho se empieza a desinflar. Y es ahí donde Dios te dice en esta hora, vuelve a hinchar tu pecho. Porque eres hijo mío, eres hija mía. Y yo lo prometí, si lo prometí, lo voy a hacer. Tú persevera, porque yo voy a cumplir la promesa que hice sobre tu vida. Amén, amén. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Dios tenía un plan. Y Zacarías y Elizabeth, y por eso me gusta mucho la historia de ellos, porque ellos no estaban refunfuñando. Ellos servían. Yo no sé si ellos recibieron alguna revelación. Pero la paz con la cual, cuando tú lees esta historia, la paz con la cual se representa su condición de servicio es tremenda. Hay un anhelo, hay una oración de Zacarías por ser padre. Y yo no tengo dudas que Elizabeth también. Pero Dios sabe que hay un plan para ellos. Y ese plan es maravilloso, porque en ese plan no solo les da la dicha de ser padres, sino que les da mucho más. Les da un profeta, les da un gran mensajero, les da uno de los mayores hombres en la historia que tiene el privilegio de anunciar la venida a nuestro Señor. Un hombre que hablaba, arengaba, y muchos se convertían, y bautizaba, y iban todos al Jordán para prepararse para la venida a nuestro Señor Jesucristo. Ese era Juan. Medio loco, pero ese era Juan. Un hombre extraordinario al servicio del Señor. ¿Cuántos queremos que nuestra familia se convierta al Señor? Lloramos para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, conozcan al Señor. Pero Dios lo va a hacer. Cree tú, tú y tu casa serás salva. Pero lo que tú no sabes es lo que Dios va a hacer con aquellos que se van a convertir. Va a ser una locura. Y este año, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Para aquel que tenga la perseverancia que tenía Zacarías y Elizabeth. Salmos 37.4, la traducción lenguaje actual, no sé si la tenemos. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¡Wow! Entrégale tu amor a Dios. En otras palabras, entrégate al Señor. Persevera en el Señor. Pone a Dios como prioridad a uno. Dedícate al Señor. No vuelvas atrás en tu fe. Mantiene tus convicciones. Porque Él te dará lo que más deseas. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana. Miren, ser perseverante es como invertir a futuro. Tú no ves lo que está pasando en el corto plazo. Pero si perseveras de manera adecuada, algo está ocurriendo, algo está creciendo. Dicen los analistas financieros que el que invierte bien no ve nada en el corto plazo. Incluso pérdida. Pero se empieza a fraguar algo tremendo. Si tú inviertes adecuadamente, perseveras adecuadamente. Y te tengo una buena noticia. Aquí estás perseverando adecuadamente. Si sigues al Señor, perseveras adecuadamente. Si te mantienes firme en tus convicciones, pese a lo que te digan, el aborto libre no es tan malo. No es tan malo. Es espantoso. Nuestras convicciones tienen que prevalecer. Pese a lo que te digan, pese a lo que te quieran influenciar, persevera en tus convicciones. Vas a estar haciendo una inversión. Es como invertir a largo plazo. Corto plazo no ves. Pero si perseveras, Dios está preparando algo maravilloso. Algo maravilloso. Hermano, me quedan unos segundos. Si tú perseveras, vas a recoger los frutos de tu paciencia. Los frutos de tu perseverancia. Los frutos de mantenerte en tu convicción. Y Dios te va a sorprender. Porque no solo vas a cosechar lo que necesitabas. Vas a cosechar algo que no sembraste. Vas a cosechar algo tremendo. Vas a cosechar algo que no solo va a impactar tu vida, sino que va a impactar a los que te rodean. Esa es la promesa del Señor. Amén. Esa es la promesa del Señor. Hebreo 10.23, la palabra que leímos, pero en la versión Dios habla hoy, dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. La promesa que nos ha hecho es literal. No es que Dios pensó en bendecirte. Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Si tú perseveras, Dios va a cumplir. No hay sorpresa. Usted puede decir que fome. No es fome, es convicción. No es una aventura. Dios la va a cumplir. Es más, ¿usted cree que cuando Zacarías y Elizabeth se casaron y dijeron vamos a tener una familia? ¿Usted cree que Dios en ese momento no tenía claro que le iba a dar un hijo? Pero era el tiempo, el tiempo de Dios. Hay un tiempo de hombre y hay un tiempo de Dios. Por eso en esta mañana yo te quiero reforzar la necesidad de perseverar cada día. Frente a la tormenta, frente a la necesidad, frente al hecho de no ver nada, Señor, dame una señal, persevera. Pablo y Silas en el fondo de la cárcel. ¿Cuántas veces hemos predicado esa historia? En el fondo de la cárcel, en el peor lugar, en la peor adversidad, cantando. Levantando alabanzas al Señor, perseverando en su convicción, en su fe. Y Dios hace algo inimaginable, extraordinario. Fuera de cualquier parámetro de cordura. Un terremoto tan extraordinariamente especial que solo cae en las puertas. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Como dice nuestro Pastor Fernando, ese, el, Pablo y Silas no están hoy día. Pero ese Dios sigue estando hoy día. Y es el mismo Dios que hoy te promete que va a hacer las cosas extraordinarias. Si es que tú perseveras en tus convicciones. Amén. Si pasa la banda para que adoremos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Solo para, para reforzar el hecho de la importancia de perseverar. Ayer, cuando predicaba nuestro Pastor sobre el servicio, él hizo referencia a un versículo que me caló tan profundo. Que yo se los quiero compartir en esta mañana. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Es decir, perseveren. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu perseverancia. Tu servicio al Señor. Poner a Dios primera prioridad cada día de tu vida no es en vano. En vano significa que no sirve, que da lo mismo, que no es importante. No es en vano. El Señor está viendo, el Señor está escuchando. El Señor no necesita notar porque lo sabe. Y va a haber recompensa. A la perseverancia siempre hay recompensa. Amén.